a tu volumen, a ver si lo tienes bajado desde, no sé si estás en el celular o estás en la máquina. Perfecto, ya estamos. ¡Vamos! Vasquito querido, me ha hecho guapísima. ¡Ay, Lidia! Genial, os voy a compartir por aquí el link, vale. Por favor, Merche también en las redes sociales comparte el link de la sala, por si alguien en algún momento quisiese acceder. Yo ya lo acabo de compartir hace tres minutos, está en mi perfil, claro, y hemos puesto que estábamos comenzando, estamos en directo. Vale, este es el enlace. Este es el enlace del Facebook Live. Vale, yo también voy a compartirlo también en mi perfil. Vamos allá. Bueno, perfecto, ya, dar un segundo, por favor, o que verifiquemos que las redes sociales nos están viendo correctamente, porque esto hoy es una locura, estamos desbordados, y eso me encanta. Gracias a todas las personas que se conectan desde diferentes puntos, y estamos, nada, a un minuto para comenzar. Personas que se conectan. Perfecto. Genial, genial. Muy buenas noches de nuevo a todas las personas que están en la sala. Nos hemos visto obligados a emitir a través de redes sociales, estamos emitiendo por Facebook Live, estamos, vamos. Nadie, nadie puede moverse de esta sala, porque el que se mueva pierde y se cae. Así que, todos, muy, muy, pero muy atentos, ahí agarrados, a su asiento, porque hoy lo que vamos a compartir es una información maravillosa que a todos, sí o sí, nos va a ayudar, nos va a ayudar a generar ingresos, a generar Bitcoin, a generar criptomonedas, y en definitiva, lo que va a hacer es ayudar a cambiar nuestra situación financiera. Muchas veces seguramente habréis escuchado esta frase, parece una frase hecha, pero hoy vais a entender por qué a Merche, a Santi y a otras personas que van a dar su testimonio aquí, cómo les está ayudando, les está mejorando, ¿vale? Sus ingresos mes tras mes, gracias a ese mundo de Matrix, a el Bitcoin, las criptomonedas, que a veces nos da unas emociones gigantes y a veces nos da unos sustos tremendos, pero no tengáis miedo, porque hoy vais a entender mucho, pero mucho, de todo lo que sucede en el mundo del Bitcoin y en las criptomonedas. Antes de iniciar, por favor, en redes sociales y en la sala, confirmarme que se me escucha y se me ve correctamente, por favor. Y a Santi y a Merche, estaremos ahí atentos también al chat de la sala, en las redes sociales. Voy a revisar el Facebook Live. Por aquí, perfecto, Rixio, y me dice Eva también que perfectamente. Genial, genial. Perfecto, todo ok. Y a ver estas redes sociales que nos dicen. Vale, que todo perfecto. Bueno, por aquí me dicen, oh, a mí no me deja, cupo lleno, más de 100 personas le ponen la pantalla. Claro. Sí, está, muchas personas que se han quedado fuera. Vale, perfecto. Bueno, me alegro, me alegro mucho. No los que se hayan quedado fuera, sino que cuando decimos que hay que estar muy atentos es porque esto se mueve y va a tope en efervescencia, con todo. Perfecto, perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio a esto, ya que todo el mundo nos ve y nos oye perfectamente. Vamos a compartir la pantalla. Estaré atento a vosotros, chicos. Gracias, gracias por acompañarme hoy en este seminario, que sin duda va a marcar un antes y un después. ¡Sensacional! Hoy vamos a descubrir todos juntos cómo a través del Bitcoin, las criptomonedas, podemos generar ingresos todos los días, sin necesidad de ser un experto, en tiempo récord y sobre todo con el mínimo riesgo y esfuerzo. Y esto es realmente maravilloso. Colocadme, por favor, en el chat quién es de los que estáis aquí, es la primera vez que me veis, que me escuchéis hablar. En las redes sociales también, colocármelo. ¿Hay alguien que me vea por primera vez? O ya todos me tenéis muy visto. A ver, a ver este chat. Estoy por aquí pendiente. María, Leonardo, Santiago. Bueno, genial, genial. Bueno, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Se ve que me tengo que exponer muchísimo más. ¡Perfecto, Luis! La vida continúa en Big Club. Ahora estamos. Ahora lo vas a ver. Vas a entender todo un poquito, ¿vale? ¡Perfecto! ¡Genial! Raúl, Luz, Jota, desde Colombia. Luz Marina, que se conecta a través de las redes sociales. ¡Perfecto! ¡Yaneth, también te veo! ¡Bienvenida! ¡Genial! Bueno. Antes que nada, como hay muchas personas que no me conocen, soy empresario, soy asesor y experto en marketing online. Soy ortodoncista. Soy CEO en Online Mentoring Academy. Llevo más de siete años en los negocios por internet, con resultados demostrables. Soy un apasionado de las criptodivisas y me encantaría decir que las conozco desde el 2009. Pero no es así y por eso muchas veces quiero darme cabezazos contra la pared. No lo hago porque de repente me doy cuenta de la gran oportunidad que tengo delante de mí. Realmente, realmente, y esto es lo maravilloso, y es que en los últimos dos años, desde que tengo contacto con el Bitcoin y con las criptomonedas, estoy viviendo un sueño que cada vez se va haciendo más realidad. Porque hemos encontrado una fuente de ingreso sostenible, escalable, con tendencia claramente alcista a corto, mediano y largo plazo. Y esto es maravilloso porque personas sin necesidad de tener un máster, un gran conocimiento y siguiendo unas simples pautas, se puede apalancar, se puede apalancar y aprovechar las oportunidades que brinda el mercado del Bitcoin las diferentes criptomonedas. Ya veréis, no solo existe el Bitcoin, existen más de 1.200 criptomonedas que se encuentran indexadas en CoinMarketCap, pero esto no es más que la evolución de la economía, es la evolución de la tecnología. Cuando hablo de evolución, lo que os quiero comentar es que cómo la tecnología, a medida que ha ido evolucionando, ha revolucionado casi todas las industrias. Y esto es lo que ha pasado con el Bitcoin en las criptomonedas. Es lo mismo que sucedió cuando apareció el correo electrónico una vez que apareció, se empezaron a utilizar menos correos postales. Cuando apareció el celular o el móvil, ya cada vez... Bueno, yo este teléfono no lo conocí, esta es una foto muy antigua, pero sí que conocí los teléfonos de disco, que yo no sé si vosotros lo tuviste, o lo habéis conocido. Los que sois más jóvenes probablemente no, pero yo sí que conocí ese tipo de teléfonos, ¿vale? Bueno, imaginaros cómo han evolucionado los coches, los carros, ¿vale? El cine también ha evolucionado muchísimo. Incluso hemos sido capaces de llegar hasta la luna. Y esto es lo que quiero que realmente entendáis, que a medida que la tecnología ha ido avanzando, ha incursionado en las diferentes áreas de nuestra vida, evidentemente, para mejorarla. Se han cometido algunos fracasos, algunos tropiezos, pero que han sido necesarios para aprender y para lograr cosas mejores en nuestras vidas. Por ejemplo, ya cada vez se ven menos CD, cada vez se utilizan menos correos postales, cada vez hay menos casas de vídeo, como el tipo Blockbuster, porque cada vez se utiliza más Netflix, o se contratan servicios de páginas web donde te puedes descargar o ver las películas vía online. Los taxis cada vez se están uniendo más en plataformas tipo Uber, ¿vale? Y, por supuesto, el dinero como tal ha evolucionado muchísimo. En el principio de los tiempos se utilizaba el trueque, luego se empezaron a utilizar metales preciosos para la compra de productos y servicios, luego aparecieron las monedas, los billetes, todo esto evolucionó hacia las tarjetas de crédito, pasarelas de pago tipo PayPal, y hoy en día existen el Bitcoin y las criptomonedas con una función claramente definida y que está logrando una redistribución o un mejor acoplamiento de todo lo que tiene que ver el sistema financiero en todo el mundo. Y esto es lo maravilloso, que no solamente afecta a un país, sino que el Bitcoin y las criptomonedas no solo han llegado para quedarse, sino que están produciendo una reestructuración en todo el sector financiero y a nivel micro y macro económico. Hoy no se trata de hablar de tecnicismos acerca del Bitcoin y las criptomonedas, sino de lo que se trata realmente es que hablemos cómo aprovecharnos de las oportunidades que nos ofrece este nicho de mercado. No se trata de hablar de tecnicismos ni de hash, ni del protocolo, ni del algoritmo, ni del SHA, no. Se trata de hacer un seminario práctico para que las personas logren despertar y conectarse a la verdadera matrix y aprovecharse del sistema. Y esto es lo increíble y maravilloso. Para empezar a crear el entorno apropiado de este seminario, vamos a definir primero qué son las criptomonedas. Que no son más que una moneda digital encriptada que representa un valor digital que no es emitido por ningún banco central y esto es sensacional porque no se necesita de un ente intermediario entre el emisor y el receptor. Evidentemente, al no ser emitida por ningún banco central, la autoridad pública y no está necesariamente ligada a ninguna moneda fiduciaria. Cuando hablo de moneda fiduciaria me refiero al euro, al dólar, a los pesos colombianos, a los pesos mexicanos, a los bolívares. ¿Vale? Eso, a eso me refiero como moneda fiduciaria. Pero, que si es aceptada como medio de pago y que puede ser transferida, almacenada o intercambiada electrónicamente. Y esto es lo maravilloso que nos permite realmente libertad de expresión. Nos permite ser dueño de nuestro propio dinero, poder enviar y recibir sin necesidad de un intermediario. Las criptomonedas son un medio digital de intercambio de valores. Es el mayor, es decir, en nuestra historia, ahora es el mayor intercambio de valor que está existiendo. ¿Vais a entender por qué? Porque ahora es cuando los grandes capitales, las grandes cantidades de dinero están empezando a entrar en este mercado. Actualmente existen más de 1.200 criptomonedas y esto lo podéis encontrar en el CoinMarketCap. CoinMarketCap es una página web maravillosa. ¿Por qué? Porque allí vais a encontrar indexada, por favor, podéis colocar ahí en redes sociales y en la sala, en ambos sitios, www.coinmarketcap.com para que lo tengáis en cuenta. Yo lo pongo por Facebook, Santi, ¿y tú por aquí o qué? Vale. Perfecto, entonces, en CoinMarketCap vais a encontrar toda la información de las más de 1.200 criptomonedas que se encuentran indexadas, que generan más confianza y que cumplen unos cánones de seguridad, de practicidad, de funcionalidad y que cuentan con equipos, por decirlo, reconocidos por esta página web que es una página web que ya tiene bastantes años en el mercado, que es seria y es la que se encarga y es la que se encarga de, por decirlo de alguna manera, de agrupar, de aglutinar toda la información acerca de cada una de las criptomonedas. En esta página vais a encontrar el nombre, el equipo de programadores, dónde se intercambia, qué brokers, en qué brokers se encuentra, dónde las personas pueden comprar y vender o hacer trading, ¿vale? Y además todas las especificaciones necesarias. Ahora bien, os he traído este vídeo porque me parece que es muy interesante que todos entendamos ¿vale? Realmente, no sólo qué es el Bitcoin, sino cuál es la madre del cordero. La madre del cordero es el blockchain y ahora con este vídeo y otros que tengo más adelante en esta presentación vais a entender perfectamente, perfectamente, por qué el Bitcoin está revolucionando la economía no solamente en un país, sino a nivel mundial. Perfecto, me siguen escribiendo personas que no puedan, la sala está llena, no cabe un alfiler, ¿vale? Las personas nos tendrán que seguir a través de redes sociales, a través del Facebook, ¿vale? Bueno, genial, genial, perfecto, vamos a compartir aquí el vídeo. ¡Gracias! 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 Y esto es fundamental que las personas lo tengan muy en cuenta porque se conoce que hoy solamente entre el 1 y el 2% de la población mundial que somos más de 7000 millones de personas de esas 7000 millones de personas tan solo entre el 40 y el 60% tenemos conexión a internet y de ese porcentaje tan solo el 1 o el 2% conoce el Bitcoin y las criptomonedas y todos los beneficios y ventajas que puede acceder a través de esta tecnología. A medida que más personas vayan conociendo el Bitcoin y las criptomonedas ¿qué va a suceder? Va a existir más oferta, va a existir más demanda, perdón porque más personas lo van a empezar a utilizar más personas van a empezar a pagar productos y servicios y por lo tanto el precio se va a ir elevando. Cada vez un Bitcoin va a costar mucho más dinero. El Bitcoin apareció en el año 2009 gracias a Satoshi Nakamoto costando aproximadamente unos 10 céntimos y ya veis toda la subida de precio que esto ha tenido. Actualmente no se encuentra en 4.400 actualmente el precio está sobre unos 6.000 dólares cada Bitcoin, así que imaginaros todo el aumento de precio que ha vivido el Bitcoin y esto se replica en la mayoría de las criptomonedas que se encuentran indexadas en el CoinMarketCap. Así que imaginaros si alguien en el 2009 hubiese comprado 1.000 dólares 1.000 dólares en Bitcoin hoy sencillamente sería millonario. No es mi caso yo no lo conocí en el 2009 no compré Bitcoin en el 2009 hasta hace dos años no empecé a manejarme con el Bitcoin las diferentes criptomonedas pero sí conocí el Bitcoin a 400 dólares así que imaginaros lo feliz que está mi equipo y lo feliz que estoy yo porque nos hemos aprovechado de una gran subida y eso es lo que vosotros con la información que hoy yo os voy a trasladar vais a poder aprovechar al 100% y sobre todo de manera garantizada en tiempo récord y prácticamente sin riesgos. con respecto a aspectos legales cada país tiene una legislación ¿vale? y esto es importante que lo tengáis en cuenta hay una web que se llama bitlegal.io donde podéis entrar podéis averiguar podéis ver en vuestro país exactamente qué legislación existe acerca del Bitcoin o qué leyes son aplicables al Bitcoin ¿vale? esto es fundamental y cada una de las personas debería echarle un vistazo a esta página porque hay países que son más amigables y otros países que son menos amigables con la tecnología del Bitcoin y las diferentes criptomonedas el Bitcoin y todas las criptomonedas no es una chorrada que se le haya inventado cuatro frikis de internet esto es importante que lo tengáis claro esto no se juntaron cuatro personas que les iba mal la cabeza ¿vale? para bueno vamos a crear esto para crear un sistema paralelo para llevar los bancos a la quiebra para que se acabe el mundo ¿vale? realmente este sistema ha nacido como como un sistema diferente ¿vale? que va a mejorar en definitiva todo el sistema financiero ¿va a desaparecer el dinero? ¿o van a desaparecer los bancos? pues evidentemente no porque cada quien va a tener cabida en el sistema lo que sí va a producir es una reorganización del propio sistema estas son algunas personalidades que respaldan el importante mundo del Bitcoin y la tecnología de las criptomonedas por ejemplo Bill Gates Mike Tyson Eric Smith Ascon Kutcher Tony Robbins Richard Branson todas personas archiconocidas millonarios que están colocando su dinero en las diferentes plataformas para respaldar el Bitcoin y las y muchas de las más de 1200 criptomonedas que existen indexadas en CoinMarketCap fundamental sabéis que la economía es manejada principalmente por el sector financiero del sector bancario y todos estos bancos que están aquí todos estos bancos que aparecen aquí reflejados están en el ajo del Bitcoin y las criptomonedas Barclay Goldman Sachs Bancorp Morgan Stanley Credit Suisse ING Banco Santander BVA Deuxbank JP Morgan toda esta información la podéis encontrar en Coindes vale por favor colocarlos por las redes sociales para que las personas tengan acceso a esta información alguien me pregunta ¿cómo vas a pagar con Bitcoin si es como el oro? no, no vale Celia esto tienes que con el Bitcoin es una criptomoneda es algo digital pero que tú puedes enviar esas criptomonedas a una tarjeta Visa Mastercard especial vale y luego esa tarjeta Visa Mastercard la puedes utilizar en cualquier cajero automático o en cualquier establecimiento que acepte tarjeta Visa Mastercard vale de todas maneras al final al final tendremos una sesión de preguntas para resolver toda esta clase de duda ahora yo os pregunto a vosotros será que los bancos que todo este montón que tenemos aquí manejan una información privilegiada acerca del Bitcoin y las criptomonedas y por eso están inyectando millones y millones en el desarrollo de toda esta tecnología o vosotros acaso creéis que los bancos son tontos y lo que quieren es perder dinero a ver colocarme por ahí por favor en redes sociales a ver está claro ¿no? está claro que los bancos lo que quieren es cada vez hacer más dinero ¿estáis de acuerdo con eso? colocarme un uno si estáis de acuerdo por favor que la gente exactamente colocarme un uno si estáis de acuerdo claro los bancos lo que quieren cada vez es hacer más dinero que sus socios tengan más dinero que sus acciones se revaloricen y ellos ¿qué hacen? entran a formar parte de proyectos ganadores ¿por qué? porque en parte ellos están sustentando la creación y el crecimiento de toda esta industria tecnológica por eso es que si Goldman Sachs VVA Santander Central Hispano ING Citibank JP Morgan Societe General Barclays y todos estos bancos y muchos más están aquí colocando sus millones será porque hay una tarta y un pastel y un premio gigante y es de eso lo que tenéis que ser conscientes saber que si el VVA si el Santander y todas Goldman Sachs JP Morgan están tirando del carro están metidos en el ajo es porque aquí hay mucha tela que cortar y es donde nosotros tenemos que estar para aprovechar de las grandes oportunidades evidentemente hay riesgo pues sí lo que pasa es que tienes que estar atento con toda la información que yo te voy a dar para que estés pila y no pierdas sino que manejes la información adecuada para realmente aprovecharte todas las oportunidades del mercado ya en muchos sitios podéis tener acceso a cajeros automáticos que cambian dinero por Bitcoin o Bitcoin por dinero ¿vale? Celia quédate al final y ya responderemos tus preguntas ¿vale? ¿qué es importante? existen establecimientos como Microsoft como Google establecimientos en plena calle ¿vale? donde las personas tipo software donde las personas pueden pagar con Bitcoin cada vez existen más páginas web donde se puede pagar productos y servicios con Bitcoin cada vez hay más cajeros automáticos en diferentes puntos o diferentes ciudades en los países ya en Perú existe en México existen cajeros automáticos en España en Italia en Francia en Suiza ¿vale? y cada vez se va a ir instaurando más este tipo de tecnología cada vez va a haber más cajeros automáticos para cambiar de Bitcoin a la moneda local o de cualquier o de las criptomonedas más importantes a la moneda local y eso es maravilloso porque ¿qué quiere decir esto? os voy a contar algo que pasa aquí en España aquí hay los estancos que son los sitios donde venden cigarros tabaco también sellos ¿vale? ya cuentan con un sistema electrónico computarizado a través del cual te pueden vender Bitcoin ya existen grandes superficies que te venden tarjetas aquí en España se llama Carrefour ¿vale? donde te venden tarjetas precargadas de Bitcoin entonces con esto lo que os quiero hacer ver es que ya existe todo el canal de distribución que ya el Bitcoin y las criptomonedas están en los canales de distribución los canales de distribución están probados para hacer accesible esta tecnología y esta moneda digital a cualquier persona a cualquier persona porque sobre todo esto me lo entenderéis las personas que viven en España en cada esquina hay un estanco y donde hay un estanco hay un kiosco que tenga una pasarela de pago conectada a un estanco pues te va a poder vender Bitcoin y esto es lo maravilloso del sistema que cada vez cada vez más personas van a tener acceso a estas monedas virtuales ¿cómo obtengo las criptomonedas? pues básicamente hay tres maneras de obtenerlas una a través de la minería es decir las criptomonedas se minan de manera virtual a través de sistemas u ordenadores especializados también puedes comprar el Bitcoin y diferentes criptomonedas en casas de cambio y también puedes obtener Bitcoin o diferentes criptomonedas a través de la venta de productos y servicios ¿vale? estas son las tres maneras principales a través de las cuales nosotros podemos obtener Bitcoin criptomonedas evidentemente si yo no tengo una web si no tengo un producto si no tengo un servicio para vender y no estoy conectado y no estoy conectado a una pasarela de pago que me permita cobrar en Bitcoin o en cualquier otra criptomoneda pues esta última opción no es viable siempre tengo la opción de comprar Bitcoin o una criptomoneda en una casa de cambio pero claro la compro al precio actual al precio que dicta la oferta y la demanda y la tercera opción es a través del minado ¿vale? que de esto vamos a hablar en una siguiente diapositiva porque aquí tenéis que entender que las criptomonedas son finitas existe una cantidad predeterminada que va a existir por ejemplo en el caso del Bitcoin 21 millones de Bitcoin de los cuales ya se han minado más de 16 millones y medio ¿vale? y esto es importante también porque hace que el valor aumente porque es una moneda finita como os explicaba anteriormente con respecto al Bitcoin el Bitcoin no se crea sino que se descubre mediante la resolución de algoritmos matemáticos que crea un nuevo bloque cada 10 minutos compiten miles de nodos minando Bitcoin siendo la red de computación más potente que hoy existe ¿vale? como os comentaba anteriormente habrán solamente 21 millones de Bitcoin ¿vale? y esto es algo con lo que tiene que ver la oportunidad de negocio ¿vale? un poco para que tengáis claro qué son los mineros y sobre todo qué es el hecho de minar Bitcoin os he traído dos vídeos que son cortitos para que de una manera didáctica entendamos mucho mejor por el concepto de minar Bitcoin y es o y c solo que y y y Gracias por ver el video. 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 Perfecto, en este video principalmente hablamos acerca de quiénes son los mineros y ahora aquí explico mejor exactamente qué es la minería de Bitcoin como tal. Gracias por ver el video. ¿Vale? ¿Vale? Y el valor de cada criptomoneda. ¿Vale? 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 Y además la blockchain cada vez que se cierra un bloque dentro de la blockchain, ¿vale? Que es como este libro mayor de contabilidad. Cada vez que un bloque se cierra, lo que sucede es que el minero que escribe la última línea de transacción de dicho bloque le dan una recompensa de 12,5 Bitcoin. En el caso que este minero esté unido en un pool, lo que sucede es que esta recompensa se reparte de manera equitativa entre todos los miembros activos de dicho pool. Y esto es importante sobre todo para saber si es de dónde viene el dinero en la minería, ¿vale? Como os comenté anteriormente, se puede obtener Bitcoin a través y criptomonedas a través de la minería, a través de la venta de productos y servicios y comprándolos simplemente en una casa o en un broker, ¿vale? Nosotros formamos parte de una empresa de minería, de Bitcoin y de criptomonedas. Es un club privado que está funcionando desde el año 2014. Se llama BitClub Network y que no solamente mina Bitcoin, sino también Ethereum, Ethereum Classy, ZCash, Monero. Y que forma parte del top 10 de las empresas más importantes del mundo, avalado por blockchain.info, ahora vais a ver, ¿vale? Por ser una de las más importantes minerías del mundo. Se llama BitClub Network y aparece aquí. Y diariamente puedes estar minando entre el 3,8% y el 9% del total mundial del minado de Bitcoin, ¿vale? Forma parte del top 5 de las empresas que minan Ethereum. Y Ethereum Classy forma también parte del top 3, entre el top 3 y el top 5 de las empresas de minería que minan ZCash y Monero. Lleva más de cuatro años funcionando y es una empresa real. Es una empresa en la que nosotros hemos ido a conocer hace tan solo dos semanas porque queríamos ver, pues, nuestros aparatos funcionando. Queríamos saber que estaban ahí, queríamos escucharlos y ver si realmente era real o no era real. Porque lo que es real es que nosotros cobramos las comisiones que generan nuestros aparatos, pero queríamos cerciorarnos realmente de que estos aparatos estaban conectados a una red de servidores, que estaban conectados a la blockchain y que podíamos ver todo el proceso, ¿vale? Por el cual nosotros generamos ingresos día tras día. Y que os iremos contando. Las instalaciones, ¿vale? Big Club Network tiene siete instalaciones diferentes en el mundo, ¿vale? La principal es que de Reykjavik, Islandia, ¿vale? Hace tan solo dos semanas un equipo de aquí de España estuvimos allí, pasando frío, pero pasándola muy bien y sobre todo muy contentos de conocer la fábrica, de compartir con los fundadores de Big Club Network y con cientos de personas que se agruparon allí para ver, pues, cómo funcionan los mineros y para ver cómo es eso de la generación de Bitcoin diariamente. Todo esto son las instalaciones, ¿vale? Todas estas naves, ¿vale? Esto es desde una vista aérea. Estos son los autobuses que nos llevan hasta las instalaciones, ¿vale? Y estos son, en este caso, Ackminer S5, ¿vale? Y este es uno de los cuartitos en los que entramos donde hay 500 aparatos como estos funcionando. Bueno, esto es terrorífico. Cuando entras allí es un ruido ensurdecedor, hace mucho calor y hay mucha ventilación. Ya sabéis que en Islandia, en Reykjavik, hace frío, hay mucha humedad, hay mucho viento y, bueno, se apalancan de todo esto para un poco controlar las temperaturas de estos aparatos porque emiten muchísimo, muchísima temperatura, ¿vale? Perfecto. Nosotros formamos parte de esta empresa, pues, porque tiene cuatro años de estar funcionando, porque paga sus comisiones diariamente, porque además tiene un plan de compensación espectacular. Existen miles de empresas de minería en el mundo, ¿vale? Que pagan comisiones, pero no pagan todos los días, sino que igual pagan cada semana, cada dos semanas o cada mes, y que si tú haces una labor comercial, ¿vale? O es decir, ofreces sus equipos o sus servicios a otras personas, pues no está bien remunerado. Y esto no pasa con Big Club Network, porque en Big Club Network no solamente te paga comisiones por el hecho de tener ellos, de gestionar tu máquina de minería de Bitcoin, sino que también te paga unas tremendas comisiones por el hecho de recomendar el negocio a otras personas. ¿Es necesario recomendar el negocio a otras personas? No. Tú sencillamente puedes comprarte un minero de 3.500, de 2.000 o 1.000 dólares, generar entre el 5 y el 15% mensual durante 1.000 días, y tener esas ganancias, diariamente Big Club Network te va depositando en tu wallet de Bitcoin tus comisiones. Por ejemplo, si una persona adquiere, si una persona adquiere un minero de 1.000 dólares, pues va a estar generando al mes entre 50 y 150 dólares durante 1.000 días, casi 3 años. Estas comisiones son pagadas en Bitcoin. Esto quiere decir que esos 50, entre 50 y 150 dólares, no te los pagan en dólares, sino que te los pagan en Bitcoin. Por lo tanto, tú ya obtienes una rentabilidad que te la da tu aparato, por estar mirando Bitcoin conectado a la blockchain, y además, como ellos te pagan en Bitcoin, esos Bitcoin como van aumentando de valor, se prevé que para el primer trimestre del 2018, el valor del Bitcoin sean 10.000 dólares cada Bitcoin. Pues imagínate, tú esas comisiones que te han ido pagando, si acumulas esos Bitcoin en tu billetera personal, ¿qué va a pasar? Que se va a ir incrementando el valor de dichos Bitcoin, y por lo tanto, vas a sacar una doble ganancia. Una ganancia por el simple hecho de la rentabilidad que te paga tu máquina de minar Bitcoin, y otra ganancia agregada por el simple hecho de incrementar el valor del Bitcoin día tras día. Rixio, ¿me escuchas? Sí. Vale, nada más te interrumpo, porque está aquí Angie preguntando si son 1.000 días o 600, porque las firminas... No, no, son 1.000 días, son 1.000 días. Nosotros en Big Club Network trabajamos con unos contratos de 1.000 días, las personas que compran sus mineros en Big Club Network van a tener 1.000 días de minado. Es decir, tú vas a generar entre un 5 y un 15% todos los meses durante 1.000 días, ¿vale? Claro, es que la fin de la anterior salía 600, pero porque antes eran 600 días y ahora son... Ah, no, 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 exacto. Esto aquí es de un error del conversor de idiomas, del traductor, ¿vale? Pero son 1.000 días de minado, y esto es importante tenerlo en cuenta. Actualmente, ¿vale? Si se siguen unas estrategias, ¿vale? Que esto ya a las personas que estén interesadas se las explicaremos, ¿vale? Una persona que coloca 1.000 dólares en 1.000 días, ¿vale? Va a generar 10 veces el valor de esos 1.000 dólares. Es decir, si tú compras un minero de 1.000 dólares, en 1.000 días va a generar al menos 10.000 dólares, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, ahora aquí la pregunta lógica es, ¿qué es mejor? Comprar un Bitcoin a 6.000 dólares, ¿vale? O está a 5.500, antes de la presentación estaba a 6.000 dólares, o comprar diferentes máquinas que minen Bitcoin y así obtener múltiples Bitcoin en 1.000 días. Con 6.000 dólares, con 6.000 dólares, ¿vale? Nosotros podemos comprar hasta 12 máquinas que minen Bitcoin y obtener en 1.000 días entre 7 y 9 Bitcoin. Y esto es importante. Imagínate, tú estás colocando hoy 6.000 dólares y en 1.000 días te va a generar entre 50 y 60.000 dólares. Esto no quiere decir, esto no quiere decir que tú tienes que tener el dinero ahí preso dentro de la empresa, dentro del wallet de la empresa. No. Tú todos los días cobras tus comisiones, tú puedes ir sacando tus comisiones, llevártelas a tu banco, llevártelas a tu wallet personal o donde tú quieras. ¿Vale? Y esta pregunta os la hago porque veo cada día más personas que compran Bitcoin, veo cada día más personas que dicen, bueno, voy a comprar Bitcoin. ¿Pero qué hacen? Por el hecho de no conocer todo lo que es el tema de la minería, por el hecho de no conocer todo lo que luego os voy a explicar, van y compran, en Kraken, en Poloniex, en Big2Me, compran el Bitcoin en 6.000 dólares o en 5.500, lo que cueste. Pero, pero, si conoces la oportunidad de que con estos 6.000 dólares tú puedes comprar 12 máquinas y con estas 12 máquinas puedes generar en mil días entre 7 y 9 Bitcoin, imaginándote que el Bitcoin estuviese en 6.000 y que no aumentase de precio a lo que es muy improbable, estarías generando entre 50 y 60.000 dólares en esos 1.000 días. Y esto lo dejo aquí porque quiero que reflexionéis acerca de esto. Porque siempre veo en las redes sociales todo el mundo está súper emocionado que el Bitcoin subió, que el Bitcoin bajó, que el Little Coin, que el Ripple, que el Ethereum, que el Bitcoin Cash, porque ahora está de mola el Bitcoin Cash. No sé si lo habéis visto. ¿Vale? Entonces, entonces, quiero que reflexionéis acerca de eso. Si realmente las personas se dan cuenta que minar Bitcoin o minar criptomonedas es la base de toda la tecnología del Bitcoin y las criptomonedas, evidentemente existe el trading de criptomonedas. Evidentemente tú puedes comprar Bitcoin y guardarlos y esperar un año, dos años a esperar que aumente de precio. Pero existe la opción de minar y ahí es donde viene la cuestión. ¿Para qué comprar Bitcoin si puedo minar mis propios Bitcoin? Apalancarme de todo el sistema y realmente sacarle todo el jugo que me pueden dar las criptomonedas. ¿Por qué? Porque si yo mino Bitcoin, ¿qué estoy haciendo? Me vas a pagar comisiones en Bitcoin, luego con estos Bitcoin yo puedo hacer, los puedo guardar, los puedo tradear en diferentes temporalidades, puedo pagar con ellos productos y servicios, ¿vale? Y puedo comprar más mineros. Y entonces es aquí, es aquí donde empieza la maravilla de todo este sistema, donde podemos generar cada vez más y más comisiones. Y esto sin hablar que podéis recomendar a otras personas que pueden comprar minería y la empresa os va a pagar cada vez que alguien venga referido por vosotros, os va a pagar en Bitcoin comisiones por haber recomendado B-Club Network. Así que es realmente maravilloso saber toda esta información. Alguien me preguntaba, pero bueno, puedes detallar lo que se gana. Mira, si tú compras un minero de mil dólares, esto da igual el que compres, ¿vale? excepto el de 3.500 tiene unas particularidades que te dan algunos bonos adicionales la empresa, ¿vale? por comprar este minero, ¿vale? que se llama una posición fundador, ¿vale? donde te dan unas acciones de una empresa que se llama CoinPay, te regalan 50 ClapCoin, que es una criptomoneda, ¿vale? Tiene ciertas ventajas, ¿vale? Pero si tú compras cualquiera de estos mineros, vamos a hacer el ejemplo con el de mil, ¿vale? ¿Qué sucede? Tú compras tu minero, el minero lo llevan hasta Islandia, hasta Reykjavik, allí lo conectan a los servidores, a los nodos, a la blockchain, y empieza a funcionar. Una vez que esto empieza a minar, a hacer transacciones, ¿vale? ¿Qué va a suceder? Lo que va a suceder es que tú vas a estar generando comisiones todos los días. ¿Cuántas comisiones? Pues puedes generar cada mes entre el 5 y el 15% del valor de tu minero. Es decir, que si tú has comprado un minero de mil dólares, vas a generar todos los meses al menos entre 50 y 150 dólares solo y exclusivamente de comisiones que te produce tu minero. Y ya os hablé de la segunda manera como se ganan ingresos aquí y es que como ellos te pagan en Bitcoin, nos pagan en Bitcoin todos los días a las 9 de la noche, ¿qué es lo que sucede? Y como el Bitcoin va incrementando su valor, no solamente generas por el hecho de las comisiones que produce tu minero, sino también te apalancas del incremento del valor del Bitcoin. Entonces, esto es lo que tenéis que tener en cuenta. Además, existe, pues, por el simple hecho de recomendar, puedes, puedes generar comisiones. El objetivo de este seminario era y es descubrir cómo a través del Bitcoin puedes generar ingresos todos los días sin necesidad de ser experto en tiempo récord y con el mínimo riesgo. ¿Qué es realmente lo que te estoy diciendo si me has seguido durante todo este tiempo? Es que si nosotros compramos un aparato de minería, este aparato nos va a generar todos los días Bitcoin, comisiones, todos los días vamos a cobrar a las 9 de la noche hora Madrid y luego con estos Bitcoin yo puedo mantenerlos, puedo comprar otras criptomonedas, puedo transformarlos en dinero o puedo sencillamente comprar más aparatos de minería que me generen más comisiones en Bitcoin. ¿Esto se entiende? Por favor, colocarme por ahí si se entiende o no se entiende el concepto. Colocarme un 1 si se entiende, por favor. Las personas en la sala, en redes sociales. Se entiende, se entiende, Rixio, por aquí dicen que sí, sí, 1, 1, perfecto. En Facebook todavía no habrá llegado, pero en breve. Perfecto. Bueno, luego por ahí me preguntan en Facebook, bueno, ¿y cuántos Bitcoins se producen al día? Bueno, si esto fuera Bitcoin, es decir, al día se producen Satoshis, es decir, que son partes muy pequeñitas del Bitcoin. Tú miras que un minero de 1.000 dólares te genera entre 1 y 1.5 Bitcoin en 1.000 días. ¿Vale? Exacto. Esto es información sacada del CoinMarketCap, ¿vale? Y es una gráfica de la evolución del precio del Bitcoin. el Bitcoin responde a la oferta y demanda. Hoy por hoy, tan solo entre el 1 y el 2% de la población mundial conoce acerca de esta tecnología y cada vez más personas cambian su dinero a Bitcoin por la libertad que esto representa, compran productos y servicios en Bitcoin o sencillamente o sencillamente lo que hacen es apalancarse del sistema, hacer trading y ganar comisiones. ¿Por qué? Pues porque compran barato y venden más caro. Y es el mismo modelo de negocio que existe, por ejemplo, en el trading del Forex. Ya veis que en el 2009 os mostré la gráfica que empezó sobre unos 10 céntimos. ha llegado ahora en finales de octubre, principios de noviembre hasta más de 7 mil dólares y actualmente, bueno, me habéis dicho que está sobre unos 5 mil 500, 6 mil dólares. Imaginaros lo que hubiese pasado si hubieses comprado cuando estaba 100 dólares en el año 2015 10 Bitcoin. Hubieses gastado en ese momento mil dólares pero un año más tarde se hubiese multiplicado por 5. A finales de ese mismo año estos 5 mil se hubiesen multiplicado por 4. En julio del 2007 esta cantidad se hubiese doblado y pues actualmente tendríais mucho más de incluso 60 mil dólares tan solo comprando mil dólares en Bitcoin en el año 2015. Lo que pasa lo que pasa es que muchas personas cuando vimos por primera vez el Bitcoin no nos lo creíamos. A mí la primera vez que me mostraron el Bitcoin me lo enseñaron en una servilleta en un restaurante en Barcelona y siempre lo cuento. Me lo enseñó un amigo y me dijo mira esto es tiene este crecimiento tiene estas rentabilidades se puede hacer trading puedes comprar y guardar y venderlo cuando cuando suba de precio o puedes minar claro a mí todo me pareció tan tan increíble que esa noche no pude dormir tarde 48 72 horas realmente en entenderlo y por eso entiendo que muchas personas todo esto le suena a chino crea que es un mundo Matrix es normal que te pase es normal porque es tan sencillo como que el Bitcoin y las criptomonedas lo han pensado personas que piensan fuera de la caja entonces si nosotros tenemos un sistema de pensamiento lineal tradicional evidentemente nos va a costar entender el negocio o dónde están las oportunidades en el Bitcoin y las criptomonedas y esto es importante vale esto es importante que lo tengáis en cuenta porque el crecimiento vertiginoso el precio no solamente ha sido en el Bitcoin sino también en el Ethereum mira en septiembre del 2015 costaba 10 céntimos mayo 2017 alcanzó los 350 dólares y hoy está sobre unos 300 320 dólares lo mismo ha sucedido con el Little Coin con el Dash y así con las casi todas las criptomonedas que se encuentran indexadas en el CoinMarketCap el Bitcoin y las criptomonedas no es una chorrada que se han inventado cuatro frikis no es una burbuja porque esto de que es una burbuja se lleva escuchando desde el año 2009 2010 y ha demostrado a lo largo del tiempo que no solamente es una moneda digital sino que cada vez más personas la utilizan este es un pantallazo sacado de blockchain.info ¿vale? donde el día 20 de octubre donde se ve el número de transacciones que iban solamente a las 5 y 13 de la tarde este es un contador que se pone a cero cada 24 horas la capitalización del mercado más de 99.000 millones en esta gráfica lo que podemos ver es el número de transacciones que cada vez son mayores esto es solamente desde noviembre del 2016 hasta octubre hasta octubre del 2017 y veis cómo se han mantenido el número de transacciones ¿vale? algo que es importante este número de transacciones se ha mantenido pero cada vez el volumen transaccional es decir la cantidad de bitcoin que se envían y que se reciben es mayor esto lo que quiere decir es que cada vez se está entrando más dinero en el nicho del mercado de las criptodivisas blockchain tiene una gráfica del número de personas que se abren billeteras las billeteras son los sitios ¿vale? donde las personas tienen que guardar sus criptomonedas cada vez hay más personas que se abren billeteras aquí veis una gráfica desde noviembre del 2016 hasta octubre del 2017 un crecimiento exponencial estable estable y que cada vez va a ser mayor blockchain es tan solo un sistema o un proveedor de billeteras cada vez hay más y más proveedores de billeteras de bitcoin y de diferentes criptomonedas muchas personas me dicen bueno Richo pero es que la gente todavía no tiene suficiente confianza bueno aquí os traigo transacciones de personas que envían 3 millones de dólares esto es confianza porque vale tú me puedes decir bueno puede ser envío una transacción de un dólar de 5 dólares pero enviar 3 millones para enviar 3 millones tienes que confiar en el sistema otra transacción de 2 millones vale sabéis que el sistema de bitcoin es anónimo nosotros podemos ver de qué billetera ha salido a qué billetera ha llegado y la cantidad que se ha enviado lo que no sabemos es si esta billetera es pepito de los palotes o cuanita de los condados más transacciones vale y estas transacciones os las he traído os las he traído para que veáis la confianza que hay os he comentado que Big Club Nervo tiene 4 años en el mercado pagando todos los días a sus mineros y esto es irrefutable 4 años como un reloj suizo pagando a sus mineros la gente puede decir bueno es que uno más eh hoy hace más sol hoy tengo más frío hoy tengo más calor pero lo que no te puedes inventar es que uno más uno son dos y en 4 años religiosamente Big Club Network ha pagado a sus mineros en función de las rentabilidades de la minería esto ¿qué quiere decir? ¿por qué es entre el 5 y el 15%? esto no es porque me ha dado la gana a mí de inventármelo esto es porque te pagan en función del número de transacciones en el que se ve involucrado tu minero y también por el número de bloques que se cierra en la blockchain y que lo cierra un miembro de la familia de Big Club Network y es aquí la respuesta a la que dicen las personas bueno ¿de dónde sale el dinero? es que esto es una pirámide es que esto es no sé qué ¿vale? lo fácil es decir eso ¿vale? pero antes tenemos que estudiar y escarbar un poquito porque llamamos pirámide a todo lo que se mueve y tiene sangre caliente ¿vale? entonces no es lo mismo una pirámide que un ponzi ¿vale? y esto es importante tenerlo tenerlo presente bueno señores ¿cuál es el trato? ¿qué hay aquí para vosotros? ¿dónde está la oportunidad? ¿por qué estamos aquí más de 300 personas conectadas ahora mismo en esta sala? pues sencillo porque hay una oportunidad de negocio gigante y que tú así como estamos señalando en esta foto tú te puedes aprovechar precisamente el producto de la empresa o lo que son estos aparatitos que tenemos en mano son agminers son mineros que se conectan a la red a los servidores a los nodos y a la blockchain para minar bitcoin realizar todos todas esas soluciones algorítmicas ¿vale? para que se puedan ejecutar para que se puedan ejecutar las diferentes transacciones ¿vale? como decía anteriormente ¿cómo se gana dinero con las criptomonedas? nosotros podemos comprar y vender compro un precio vendo más caro claro no vendas más barato porque pierdes esto es de lógica elemental ¿vale? podemos hacer trading en diferentes temporalidades y algo que es con lo que nosotros estamos encantados y maravillados es la minería ¿vale? si veis este diagrama que tenemos aquí abajo ¿vale? el negocio realmente el negocio real y verdadero de todo esto y al que nosotros estamos invitando es a que compréis un aparato que mine bitcoin que generéis comisiones diariamente en bitcoin y una vez que tengáis estos bitcoin pues vamos a seguir unas estrategias ¿para qué? estrategias para hacer trading estrategias para comprar otras criptomonedas estrategias para cambiar de criptomoneda a dólares a euros estrategias para comprar más aparatos y aquellas personas que les gusta el networking pueden recomendar el negocio pero no es necesario olvídate de tener que perseguir a tu madre a tu abuela a tu primo a tu tío olvídate de estar con un papelito en un semáforo en un centro comercial persiguiendo a la gente para que te compre no 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 vale la pena hacer eso si tú eres una persona que no desarrollas el network marketing tú lo que tienes que hacer vale es sencillamente comprarte tu minero seguir las estrategias de apalancamiento obtener tus bitcoins cambiarlos a criptomonedas hacer trading vale o también las personas que les gusta el network marketing pues sencillamente lo que tienen que hacer es recomendar el negocio pero no es obligatorio y esto es fundamental es una gran oportunidad la que nos ofrece Big Club Network a que podamos generar comisiones evidentemente tú compras un aparato ellos gestionan el aparato ellos se quedan con una parte de tus comisiones pero es que ellos se encargan de gestionarlo de tener los técnicos de mantener en las condiciones óptimas tu minero ellos se encargan de toda esta parte técnica y tú sencillamente cobras por el hecho de haber comprado un aparato de minería de eso de eso es de lo que se trata vale recuerda si compras un minero existen mineros de diferentes precios de 500 de 1000 de 2000 de 3500 para que lo tengas claro si tú compras un minero de 1000 va a generar todos los meses una rentabilidad entre el 5 y el 15% si el bitcoin no subiese más y se quedase estancado en el precio de hoy generarías 10 veces el dinero o el precio de tu minero es decir tú compras un minero de 1000 va a generar 10.000 en 1000 días esto si no aumenta el bitcoin porque si aumenta el bitcoin evidentemente vas a generar una mayor rentabilidad al cabo de los 1000 días ese minero se desecha ¿vale? evidentemente al cabo de esos 1000 días como tú habrás hecho recompras de fracciones de minero pues tendrás todavía tu cuenta activa dentro de Big Club Network perfecto recordar la pregunta que os he hecho anteriormente ¿qué es más inteligente? ¿comprar un bitcoin a 6000 o a 7000 dólares o comprar 12 o 14 máquinas que minen bitcoin y generar 7, 9 o 10 bitcoin? esta es la pregunta que os tenéis que hacer si realmente estáis siguiendo el mundo del bitcoin y las criptomonedas evidentemente se puede tradear evidentemente puedes hacer haul es decir puedes comprar lo puedes guardar pero la opción más inteligente es minar tus propios bitcoin el coste aproximado de minado de un bitcoin son unos 700 dólares y tú vas hoy y si quieres comprar uno lo compras entre unos 5500 y 6000 dólares que me habéis dicho vale perfecto vamos a a leer un poquito por aquí yo creo que se entiende se entiende esto de que podemos comprar un minero con este minero nosotros vamos a producir unas comisiones diariamente durante mil días aproximadamente vamos a producir 10 veces el valor de nuestro minero perfecto perfecto vale si cualquiera da entre un 5 y un 15 por ciento vale edwin no te es decir ahí en las diapositivas dicen otras cosas las personas que estén interesadas vale quedaros hasta el final de la presentación podemos hacer otra sala podemos daros resolver las dudas vale lo que os tenéis que quedar es que un minero produce entre un 5 y un 15 por ciento que en mil días vais a hacer 10 veces la cantidad del valor de vuestro minero que las personas pueden recomendárselo a otras personas o no que aquí no tenéis que andar vendiendo ni sumitos ni empanadas ni polvitos ni sueritos ni nada aquí vosotros compráis un minero os produce comisiones en bitcoin diariamente y si queréis recomendar recomendar y si no no vale algo algo que realmente va a mejorar vale cuando yo empecé a minar vale y disculparme todos los que me dicen que no diga tanto vale que me dicen por aquí por las redes sociales yo digo también mucho vale cuando decimos vale eso es las personas que quieran más información vamos a abrir una sala nueva y ahí vamos a dar toda la información o nos vamos a conectar todos vale porque así podemos desmenuzar un poco más todo esto las personas que adquieran su minero hemos preparado una serie de entrenamientos que lo que os va es no solamente a mejorar el conocimiento sino que os va a permitir entrenarse en las diferentes facetas que tienen las criptomonedas para poder sacarle el mayor provecho vais a estar en un grupo de facebook exclusivo os vamos a hacer un seguimiento a través de whatsapp a través de facebook incluso a través de teléfono ¿por qué? porque siempre tenemos dudas poner en marcha un minero a través de big club network es muy fácil pero una vez que tú tienes las comisiones y tienes los bitcoin ahí es donde son importantes las estrategias cuando comprar qué comprar qué hacer con los bitcoin y ahí es donde vamos a tener ese seguimiento personalizado las personas cuando tienen los bitcoin o las diferentes criptomonedas la pueden transformar en dinero utilizando unas tarjetas visa y mastercard especiales ¿vale? que ya os diremos las plataformas que se utilizan y que luego podéis ir a cualquier cajero a cualquier restaurante o cualquier negocio que acepte visa y mastercard además os daremos un plan o una hoja de ruta durante 12 meses para que las personas puedan realmente apalancarse de todos los conceptos de todas las estrategias ¿vale? para así sacar el mayor rendimiento os daremos videotutoriales de exchanger o brokers como Kraken Vtrex Vfinex Poloniex os daremos entrenamientos en video de alta calidad de plataformas como UpPol CoinPayment CoPay Coinbase BigNovo además os daremos un diccionario con toda la jerga del trader ¿vale? para que entendáis todo ese montón de palabras ¿vale? que hay por ahí en la red y sobre todo algo que es fundamental es decir vais a estar unidos en un grupo con nosotros donde vamos a estar mano a mano para poder dar solución a las dudas a las preguntas porque es decir tener un minero funciona en piloto automático es decir el 100% de las personas que tienen un minero generan comisiones todos los días pero con este curso online que nosotros te vamos a dar te va a permitir convertirte un experto en tiempo récord para así generar aún más ingresos apalancándote de las comisiones que generas con tu negocio de minería con nuestro curso exclusivo no solamente te vas a formar sino que te vas a entrenar y vas a ganar dinero de manera garantizada ¿qué es lo que gana la empresa? la empresa se queda entre el 30 y el 40% de las comisiones de la minería la empresa no es una hermanita de la caridad ¿vale? que hay personas que me dicen bueno las tarjetas me preguntan ¿cómo se pueden solicitar tarjetas para cambiar de bitcoin o criptomonedas a dinero filusuario? existen plataformas como AdBank Cash Okipay Payr Neteller bueno existen cientos de plataformas ahí tienes esas las que te he comentado ¿vale? todas las personas que compren un minero que se una en Big Club Network ya sea como pequeños inversores para comprar su minero o ya sean personas que decidan desarrollar el negocio y recomendar el negocio para todas ellas os vamos a dar un curso online para que podáis aprovechar al máximo ¿vale? todas las oportunidades del bitcoin y las criptomonedas os vamos a enseñar exactamente qué son las criptomonedas cuáles son sus ventajas sus desventajas los riesgos vas a descubrir cuáles son los tres principios básicos que deben cumplir las criptomonedas para ser rentables porque ¿por qué no todas las criptomonedas son rentables? la mayoría tienen grandes crecimientos pero luego acaban desechándose ¿vale? vas a aprender a implementar los tres pasos para construir un negocio exitoso y rentable en las criptomonedas si recordáis todo este ciclo que os he explicado ¿vale? pues todo ese ciclo nosotros lo vamos recorriendo para que las personas puedan que con su negocio de minería generar bitcoin y con estos bitcoin les damos las indicaciones ya sea para tradear para guardarlo para transformarlo en dinero vas a aprender exactamente qué es el blockchain ¿vale? y por qué es el gran desconocido de todo el sistema vas a aprender cómo construir un portafolio de criptomonedas paso a paso paso a paso también vas a descubrir cuáles son las herramientas y fundamentos para tener una inversión segura en criptomoneda y sobre todo estrategias de trading para que te puedas apalancar de esas comisiones que has cobrado en bitcoin cómo sacarles a un mayor rendimiento por supuesto en estos en esos entrenamientos online vas a ver cómo construir tu propio parque de minería para que se transforme en un verdadero cajero automático y que todos los días puedas generar comisiones en bitcoin este simplemente este curso online que nosotros tenemos lo vendemos por 997 euros es el precio habitual que nosotros tenemos sin embargo en algunas ocasiones cuando hacemos eventos hacemos un 40% de descuento y lo vendemos por 597 euros sin embargo sin embargo hoy y durante las próximas 48 horas vamos a dar acceso gratis a este curso online solo y exclusivamente aquellas personas que contacten con aquella persona que os ha invitado a este webinar vale tenéis que contactar a las personas que os ha invitado a ver este vídeo vale para poder gestionar el acceso a este curso da igual que compres un dinero de 500 de 1000 de 3500 da igual tú vas a tener acceso a un curso online porque lo que queremos es agregar valor para que las personas puedan realmente aprovechar aprovechar todas las oportunidades que hay en el mercado de el bitcoin y las criptomonedas así que recordar este curso de criptomonedas vale lo vamos a dar a todas aquellas personas que compren su minero habíamos pensado primero que solamente a las 5 vale pero solamente al decir hoy estamos desbordados de personas vale hoy están muchas personas que ya nos están escribiendo que nos están diciendo yo quiero comprar tal como compro relax relax no pasa nada vale esto todas las personas que compren no solo las 5 todas las personas que compren su minero tienen que ponerse en contacto con las personas que os ha invitado a este webinar a este seminario para que desde allí tramitemos el acceso a este curso que antes os he detallado todas las personas da igual que compren su minero de 500 de 1.000 de 2.000 de 3.500 si tú compras un minero te unes a todo este movimiento de libertad financiera que estamos desarrollando tú vas a poder acceder gratis al curso online de criptomonedas que te acabo de explicar además vas a contar con toda la asesoría vas a contar con la formación vas a contar vas a contar con nuestro apoyo vas a formar parte de un grupo de facebook vas a estar unido con nosotros para hacer las diferentes estrategias para aprovechar las oportunidades en el bitcoin y las criptomonedas de eso es de lo que se trata existen mineros de diferentes precios hay mineros desde 500 dólares de 1.000 dólares de 2.000 dólares de 3.500 dólares pero las personas que quieran que quieran más información por favor deben ponerse en contacto con las personas que os ha invitado a este webinar que os dará toda la información pertinente al respecto esto mientras antes empieces antes empiezas a generar comisiones es así de simple por supuesto vas a tener acceso gratis a todas nuestras estrategias secretas para lograr resultados en tiempo récord porque de lo que se trata es que tú con este aparatito ganes comisiones en bitcoin todos los días y luego apliques estrategias de trading estrategias de mantener para vender luego más caro o simplemente estrategias para cambiar tu bitcoin en moneda local todo esto te lo vamos a enseñar todo esto lo vamos a compartir contigo si formas parte de big club network si empiezas a minar con nosotros recuerda este curso online está valorado en 997 euros en el mejor de los casos el mayor descuento que hemos hecho ha sido del 40% es decir que nunca este curso online lo vas a encontrar por menos de 597 euros y hoy te lo puedes llevar totalmente gratis totalmente gratis te puedes llevar este curso online esta es una promoción para perdona que te corte pero yo tengo aquí ya por lo menos a tres personas interesadas vale vale genial genial pues genial a mí varias personas me están escribiendo por privado pero no os preocupéis que todas las personas que compréis hoy porque os daremos acceso para que veáis todo el curso tranquilamente es decir todas las personas que compréis hoy y en las próximas 48 horas vais a tener acceso al curso vale que es importante aquí aquí hay muchas personas que dicen bueno yo no quiero recomendar yo no quiero estar persiguiendo a familiares amigos no se trata de nada de eso tú puedes formar parte de esta empresa de minería compras tu minero generas comisiones todos los días y no no tienes que recomendárselo a nadie si te gusta el network marketing puedes hacerlo y evidentemente vas a generar muchas comisiones me gustaría algunas personas que compartieran vale hay muchas personas vale que están aquí hoy en la sala con nosotros y que que me gustaría que compartieran un poco su experiencia en B Club Network vale no sé si Merche voy a ir viendo por ahí hay alguien aquí en la sala que quiera subir a ver quién está por ahí algunas personas usuario será pero no sé quién es compra un bar un par de mineros mañana Guille ahí está ahí estamos ole ole me interesa vale perfecto perfecto es importante es importante vale que las personas contacten con quien nos invitó a ver este webinar vale este seminario porque porque estas personas aparte de este bono van a dar otros bonos accesorios vale así que para que saquéis el mayor rendimiento vale perfecto Jorge escríbele a Merche escríbele vale para que haya acceso vale genial a ver si hay voy a bajar las manos vale voy a bajar todas las manos vale y a ver si por ahí está a ver quién quiénes andan por ahí que suban las manos Cristian Suter por ejemplo vale a ver quién más mira Carlos Eduardo Peñalosa ¿dónde estás Carlos? que no te veo a ver Carlos vale aquí está Carlos Eduardo vale genial no sé si hay Lidia González también contéstale a Jorge Merche sí lo estoy viendo Guillermo aunque le envié mi whatsapp también por el email pues ahí lo tienes vale perfecto las personas que hayan llegado aquí porque han visto un anuncio en Facebook porque han estado en Facebook Merche ahora os va a colocar un número de teléfono para que la contactéis todos aquellos que habéis venido otra vez porque lo habéis visto en Facebook porque que no os ha invitado nadie si no os ha invitado nadie lo que vamos a hacer es escribirle a Merche pero si a ti alguien te ha invitado a ver esto contáctalo porque va a tener un bono y un regalo especial para ti yo ya aparte del curso no te voy a dar nada más pero aquellas personas que te han invitado sí que tienen muchas cosas que agregarte ¿vale? genial bueno aquí vamos a ser un poquito breves no sé si está por ahí quién más está por ahí que quiera intervenir que ya está terminando ¿vale? vale esto vamos a hacerlo práctico porque estamos por aquí online ¿vale? ¿qué vamos a hacer? vamos a decir el nombre de dónde nos conectamos ¿vale? para que la gente sepa que los mineros estamos por todo el mundo y además otra cosa maravillosa es que ¿cuánto tiempo lleváis? ¿vale? ¿cómo os sentís en la empresa? y sobre todo bueno el que quiera decir cuánto ha facturado en este periodo genial ¿vale? vale Guillermo hay que ser breve los argentinos hay que ser breve vale vamos a empezar con Guillermo bueno masters buenas noches a todos en tanto felicitaciones un webinar sin precedentes un montón de personas interesadas Guillermo Gagliardi les habla argentino por si no se ha dado cuenta vivo en Italia estoy trabajando bueno con Rixo trabajo hace mucho tiempo me parece un negocio sin precedentes diría que tres cosas lo vuelven increíbles a este negocio ¿no? en tanto masters vamos a poner así vamos a hacer así en tanto en tanto masters yo me pongo la banderita de Islandia porque hay que estar en tono con este webinar y les voy a decir un poco qué es lo que hemos logrado con Christian ustedes saben que muchos los que no no con Christian trabajamos juntos este negocio porque consideramos que era un negocio para hacer con un tren a alta velocidad hemos hecho hemos armado un facturado muy importante hemos armado una red comercial con un facturado de más de 135 mil dólares el día de hoy empezamos hace unos meses poquitos un par de meses escasos dos meses y medio creo diría que el negocio va rapidito porque esto es para ser a fuego rápido no a fuego lento hemos creado un equipo muy fuerte la gente se une rápidamente porque es un negocio muy simple en resumo un poco el entrenamiento que dio Rixio en tres cosas que lo vuelven un poco mago y hechicero al negocio desde mi mi experiencia el punto número uno es la empresa es muy difícil tener una empresa que nos participe a nosotros latinos en un negocio multibillonario es decir que no pasa siempre y cuando hay una oportunidad así desde mi punto de vista hay que aprovechar la Masters segundo punto que vuelve un poco único y repetible esta oportunidad que ha comentado excelentemente bien el Rixio es que cuando tenemos una empresa real y hemos ido a Islandia no porque no creemos sino para dar prueba social de lo que he visto en el chat que está quien dice es una pirámide está quien dice yo quiero aprender hay de todo y está muy bien que sea así el segundo ingrediente es el momento histórico que están viviendo las criptomonedas es decir que si no entramos ahora con muy poco se puede hacer mucho ahora el año que viene entre dos años va a costar más y eso lo vuelve el segundo ingrediente mágico y hechicero a este negocio y el tercero y creo que también es importante es que es un negocio desde mi punto de vista simple no requiere experiencia y es altamente rentable si tú no sacas el hambre de tu casa y no te jubilas en tres años para ti tu familia una vez que te has llenado la panza ayudas a otros con este negocio yo creo con la experiencia que tengo en la red que no lo harás con ningún otro negocio así que les deseo mucho mucho éxito cualquiera sea la decisión que tomen que se suban ahora o dentro de 20 años la vida es vuestra yo he hecho mi apuesta nos está yendo muy bien y estoy contento de poderlo compartir finalmente con personas que tienen hambre y que se quieran subir para sacar el hambre porque el hambre se saca con trabajo y acá hay un buen trabajo pero la diferencia es que se puede sacar mucho dinero así que bueno gracias y cedo la palabra a mis compis genial Lidia Lidia desde México a ver que nos puede compartir hola hola a todos qué gusto verlos pues mira yo ahorita tengo ya van a ser dos meses en la minería muy puesta ¿no? al principio también yo pensaba que a lo mejor iba a tener que comprarme pico, casco y demás pero esto es tan sencillo que no nada más tuve que tomar la decisión de invertir llevo dos meses ya facturé más de 10 mil dólares y además fíjate hoy veía yo por ahí una publicación de un negocio aquí en que te decían que si tú creías que con tu negocio era posible que generaras fíjate el número precisamente 200 dólares al mes y yo dije wow nosotros aquí sin más problemas podemos generar esa cifra más de 4 veces al día entonces es una oportunidad única maravillosa en la que yo estoy muy feliz en la que ya te incluían mis hijas imagínate la fe que yo tengo en esto que ya te incluía mi familia a quien más quiero que son mis hijas en esto estoy súper feliz porque además cuento al 100 con el apoyo estamos en equipo trabajando está Rix Kille y Christian están por aquí por aquí por acá y todo el resto del equipo también entonces esto es súper sencillo de hacer tan sencillo de hacer que a lo mejor en un principio es poco entendible y es más cuestión de fe pero que definitivamente a ti te puede cambiar la vida te puede cambiar la vida así que estás a una decisión de sorprenderte sorprender a todos aquellos que quizás hoy te digan ni te metas ahí escucha el que sabe escucha el que está teniendo resultados y vente con nosotros súbete al barco claro que sí a ver Carlos Carlos empezó recientemente es de Colombia es un viejo amigo viejo amigo y conocido que nos hemos reencontrado y bueno Carlos tú que llevas poquito tiempo cuéntanos tus experiencias cuéntanos cómo ves el proyecto comparte danos tu feedback buenas noches amigos cómo están mucho gusto Carlos Peñalosa de Colombia llevo muy poco trabajando en esta empresa y yo tengo una estrategia tengo una estrategia aquí en Colombia que quiero hacer crecer esto de una forma impresionante yo me compré una posición o una máquina de 500 dólares y registra mi esposa en la parte de abajo con una máquina de 3.500 dólares yo voy con toda estamos haciendo una estrategia de equipo acá en Colombia y la idea es crecer la idea es crecer creemos que esta es una oportunidad única para crecer nuestro capital financiero y muchas personas lo están necesitando recordemos que cuando ingresamos en este tipo de negocios lo único que buscamos es mejorar nuestra calidad de vida y mejorar la calidad de vida de nuestras familias por eso es muy importante a todas las personas que invité el día de hoy a que tomemos acción tomar acción es hacerlo ya no lo pensemos no lo pensemos porque si lo pensamos nos deja el tren esto es una invitación a todas las personas de Colombia invité hoy al seminario a que se pongan en contacto conmigo aprovechemos esta oferta que está haciendo Ricio aprovechemos estos regalos que nos está dando aprendamos a estudiar capacitarnos y tengan la plena seguridad que en este 2018 vamos a conseguir éxito triunfo mejorar la calidad de vida de nuestras familias mejorar la calidad de vida de las personas que realmente lo necesitan porque hay muchas personas que ingresan a este tipo de negocios ilusionados ilusionados de mejorar la calidad de vida de sus familias y lo vamos a lograr con esta empresa mucha gente ya me conoce en mis redes sociales y saben que yo genero también ganancias por internet y que con esta empresa con el apoyo de Ricio vamos a lograr que nuestra calidad de vida mejore mucho más hay muchas personas que me conocen que han venido a mi casa y que están en el proyecto van a estar en el proyecto y quiero invitarlos a que se tomen una oportunidad compren una maquinita así sea para ensayar de 500 dólares y yo sé que se van a quedar con esta empresa Ricio muchas gracias por la invitación muchas gracias Carlos muchas gracias y quiero desearle éxito a todos los que me están siguiendo a través de mis redes sociales y que por favor me sigan me sigan y que se pongan en contacto conmigo y ya hoy y en las próximas 48 horas vamos a comprar nuestras maquinitas vamos a comprar nuestras maquinitas y vamos a aprovechar esta oportunidad que no se vuelve a presentar nunca más muchas gracias claro que sí muchísimas gracias Carlos como siempre es un placer un placer saludar te voy a Carlos ha traído aquí un porrón de gente no sé cuánto un montón así que genial 48 horas va a durar el bono esto es importante para que la gente tome acción ¿a qué es lo que estamos invitando las personas? a que empiecen a generar comisiones en Bitcoin ¿cómo? comprando un minero uniéndose uniéndose a BitClub Network BitClub Network va a gestionar este aparato nos va a pagar unas comisiones y a partir de allí es implementar estrategias para sacarle el mayor jugo a todo este sistema Cristian Suter cuéntanos un venezolano que estuvo en el evento de Madrid se contactó con nosotros y entró tres mineros y está pidiendo que también quiere los bonos que entró anoche con tres mineros bueno Guillermo muestra un gorrito de Islandia yo muestro lo que me traje de Islandia que es el minero que está trabajando para nosotros y bueno Guillermo decía del número que que teníamos en facturado yo agrego otro número que también bueno entré junto con Guillermo el mismo día armamos la sociedad el mismo día bueno desde el que empezamos al día de hoy llegamos solo en comisiones de red 14 mil dólares en dos meses generamos 14 mil dólares en comisiones de red se puede ganar mucho con la red se puede ganar mucho con los mineros y no desperdicien esta oportunidad se puede ganar mucho estamos sin duda en el mejor equipo claro que sí claro que sí genial mira por aquí dicen que quieren ver video fotos de las visitas en Instagram ahora me estoy buscando voy a buscar ahora mientras tanto Santi compártenos tu experiencia vale dentro de todo el equipo y todo esto que tal venga Carlos eres una eres un máquina tío vale después si después de todo lo que hemos visto aquí hoy las personas no toman acción ya te digo yo estoy contactando ya con por lo menos son cuatro personas las que se han puesto en contacto conmigo para empezar si después de todo lo que hemos visto aún hay dudas pues amigos míos yo la verdad que no me lo pensé en su día ahora pues hay que ir con todo como dicen ellos han estado en Islandia es un club privado un club privado donde además está reconocido por la blockchain punto info así que yo estoy encantado la verdad estoy encantado estoy encantado con las personas que están en mi equipo tenemos un un grupo de whatsapp donde ahí compartimos todo todos nos ayudamos con todo y poco más que agregar la verdad poco más que agregar ha estado sensacional Rixio gracias por la invitación de verdad muchas gracias gracias Merche también por estar ahí a Lidia Guillermo por el apoyo incondicional que siempre ofrecéis Cristian que voy a decir de ti así que de verdad muchísimas gracias y las personas que están hablando conmigo ahora cuando terminemos estaré al 100% por ellas lo único que puedo decir es eso que de verdad que aprovechéis ocasiones como esta oportunidades como esta porque pasan pocas de acuerdo así que venga gracias Rixio genial Santi y Merche compártenos un poco cómo ves el equipo cómo ves el crecimiento cómo te parece hacer el negocio un poco para que las personas sepan todo lo que estamos viviendo aquí por supuesto quería también decir que lo que está diciendo Gabriela es cierto las personas que no entran al negocio es por dos simples cosas o bien porque no tienen la visión del negocio no lo están entendiendo o porque no tienen la plata ¿sí? entonces había una persona ahí que me estaba diciendo es que no tengo dinero bueno igualmente no te quedes por fuera porque ha habido personas que han entrado ya en el negocio y han estado acumulando para comprar su minerito de 500 y ya están minando y están encantados de la vida para mí el crecimiento del equipo es o sea es una no sé cómo ha sido ha sido desbordante casi he dormido pocas horas en esta semana de eventos con más de mil personas en los eventos en Madrid Barcelona la semana anterior y la anterior es bueno ha sido un crecimiento abismal o sea era tan rápido que yo no daba abasto yo no daba abasto ayudando a todas las personas a las que tienen a las que tienen algo de conocimiento a las que no tienen ningún conocimiento todos los tenemos yo he creado mi propio mi propio grupo para mantener siempre a la gente al día actualizados que no les falte nada o sea porque aquí esto sí que es muy claro y nosotros trabajamos como una piña o sea aquí no vas a sentirte solito sin saber qué hacer para la gente que quiere solo invertir perfecto van a ganar bitcoin para los que quieren además ganar más y quieren hacer red y no saben cómo hacerlo les vamos a poner la ayuda como yo digo el cohete en el culo y van a despegar a lo más alto porque si todos nosotros lo estamos haciendo tú también puedes así que solo tienes que ponerte en contacto con la persona que te invitó a ver este seminario parece un comercial eso de televisión y si nos encontraste yo ya soy la del comercial y si nos encontraste es en facebook y no sabes por dónde entraste bueno pues no pasa nada ponte en contacto con quien te apetezca con quien más te transmita y dale para adelante que para mañana es tarde claro que sí claro que sí una cosita Rixio ¿te parece poner en la entrevista que se le hizo a Rash? ¿podrías poner el vídeo que hizo vamos a colocar un vídeo ahora os voy a mostrar vale ahí están las fotos ¿no? de Islandia ¿vale? mira aquí mastermind de las alturas en el avión en el avión qué buenas fotos esperar que a mí me gustó los facebook live desde el lago blanco ese con todo la cara con blanca vais a ver aquí bueno esto es en la fábrica pero vais a ver un vídeo que hizo un amigo de Mallorca con un dron este es el fundador de Big Club Network ahora lo veréis también en el vídeo ahí os he pasado el link que podéis acceder este es este es el CEO de Ag Miner de Ag Miner de la fábrica de la fábrica de mineros exacto os voy a poner esto es lo que se vive dentro de Big Club Network ¿vale? está aquí lo que vais a ver son todas donde están colocados los mineros ¿vale? Rixio un viaje un viaje tan largo casi al polo norte para entrar escuchar tanto ruido y salirte en 3 segundos ¿no? y mucho mucho calor bueno no el viaje es es decir el paseo es mucho más largo lo único es que no se puede filmar dentro ¿vale? entonces esto es un poco robado este es el vídeo y seguimos filmando el suelo mirar este vídeo Gracias por ver el video 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 Y aquí en �jar Vamos a ver el video de cómo ella lo está viviendo porque le está reventando el negocio por todos los sitios y es algo increíble Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Sí se me escucha bien? Perfecto, Laura. Muy bien Buenísimo, buenísimo Bueno, muchísimas gracias, Rixio de verdad, yo estaba intentando ver cómo hablaba porque la decía en inglés y yo, ay, Dios mío ¿Dónde está la manita para hablar? Pero bueno ya lo logré, realmente bueno, les mando un abrazo muy grande de aquí desde Costa Rica, Laura es mi nombre y bueno no sé si soy la primera de Costa Rica en Beat Club, pero sí sé que voy a ser la número uno No, no, hay más gente ¿no? Sí que está Pedro, sí que está Pedro también Y hay más gente en Costa Rica creo, qué bien, porque luego tenemos que ir allí, o sea que Bueno, no sé si la habrán pero yo voy a hacer que hayan y eso, de eso estoy completamente segura y bueno el testimonio mío realmente es cortito pero es muy bueno no me he ganado muchísimo dinero pero más que dinero me he ganado personas que quieren trabajar y eso es lo más maravilloso que puede haber cuando empezamos a desarrollar un negocio contar con personas como Carlos como otras personas que están en el grupo de Argentina también como Matías como Luis gente de Colombia es maravilloso porque se han enamorado de ese proyecto y yo he entendido una sola cosa nada más solo una he entendido que cuando nosotros vemos el negocio no hay forma de decir que no es que lo entendí clarísimo la persona que se lo explico y que me dice ah bueno ahí me lo voy a pensar muchas gracias le digo no no tú no has entendido nada ven que yo te lo explico otra vez porque no lo has entendido definitivamente y se lo vuelvo a explicar hasta que me digan ¿qué? esto yo quiero yo necesito estar aquí hasta que me digan eso yo no me voy por vencida y es que así es como si tiene que desarrollar un negocio cuando la persona entiende me decía Rixio dos cosas muy importantes o no entra porque no tiene el dinero o no entra porque no lo ha entendido y eso es una realidad es una realidad y a Rixio lo tengo ya con la cabeza reventada de que Rixio porque es de un color porque es de otro color no he entendido esto no he entendido lo otro me dice si te estás haciendo tantas preguntas porque estás ganando y esto es maravilloso la verdad que es maravilloso yo conocí el Bitcoin cuando costaba como un dólar y algo y no creí en eso no creí yo dije no esas esas tonteras yo no me voy a meter en ese mundo tan maquiavélico y extraño pero ahora me doy cuenta realmente de lo que es y no me lo voy a perder y no voy a permitir que nadie de las personas que yo aprecio que quiero y que he visto trabajar se lo pierdan definitivamente que no y para los que están escuchando si tú si tú tienes gente que de verdad quieres que gane si tú quieres gente que necesita cambiar su vida y que no conoce este mundo si tú realmente lo quieres y aprecias a esa persona llámalo búscalo tómate un café con él explícale lo que está pasando aquí como tantas personas comunes y corrientes están ganando dinero y van a cambiar su vida porque esto esto estamos viviendo el futuro lo estamos viviendo nosotros desde ya así que súper súper fascinada tengo como como dos meses no menos de dos meses de haber ingresado y ya hay un equipito ahí interesante de más de diez personas que estamos trabajando este bastante bastante fuerte entonces bueno dos meses dos meses de haber empezado pero solo dos semanas es decir dos meses que se registró pero dos semanas que ha empezado a explotar porque me ha dicho esto me está explotando esto no me está explotando trabaja con gente maravillosa como Carlos como Matías como Diana gente realmente excepcional gente que que lo ve que lo vive y sobre todo comparte la alegría de ganar comisiones todos los días en Bitcoin y es lo maravilloso un negocio donde realmente la gente gana comisiones todos los días recordar el 97% de la gente en los negocios por internet en los negocios multinivel no gana dinero solo un 3 un 4% gana limosnas aquí la gente gana de verdad cada día y podemos decir que Big Club Network ha creado más de 200 millonarios en el mundo la verdad es si realmente tú quieres llevarte una parte de ese pastel si realmente quieres darle con todo ¿qué estás esperando? ¿qué estás esperando? genial Laura muchas gracias por tu testimonio maravilloso gracias a ti porque eres eres una gladiadora ahí dándole con todo y Laura pregunta todo todo lo pregunta esto porque esto porque y lo que yo le digo Laura esto es porque estás ganando plata porque si no uy de dónde me salen estas comisiones no te preocupes todo suma todo suma con las palomitas claro y eso es lo que estoy enseñando y eso es lo que estoy enseñando la gente me pregunta pero es que yo quiero saber detalles digo los detalles los vas a ver cuando empieces a ganar o sea cuando ya empieces a ganar vas a saber los detalles quieres saber los detalles empieza a ganar así aquí es al revés aquí no hay que entender mucho solamente hay que entender que hay que que hay que estar aquí eso lo decía Jim Rohn los planes de compensación se entienden cuando ganas comisiones cuando estás ganando dinero en el negocio realmente ahí es cuando entiendes el verdadero poder del plan de compensación eso es increíble es increíble bueno un abrazo para todos muchas gracias 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 Laura Merche unas palabras y despedimos vale pues he dicho vale hay ya muchas personas que se están poniendo en contacto conmigo por aquí ahora tengo otros dos mensajes más mañana vamos a cuadrar todos porque vamos a comprar vuestros mineros vais a empezar como dice como dice Laura vais a empezar a ganar y cuando uno empieza a ganar es cuando uno empieza aunque no entiendas a que se te sale todo de la madre de la mente y dices pero qué está pasando si no estoy haciendo nada o sea podrías hacer más cuando te des cuenta que sin hacer nada te va a reventar es cuando vas a decir ah pues me voy a poner a hacer más porque puedo más y puedo ganar más o sea yo estoy de verdad maravillada las personas que han confiado en mí están maravilladas están entusiasmadas y vosotros también podéis estarlo en el momento que toméis la decisión es una decisión una decisión que os va a cambiar todo todo así que yo solo qué les puedo decir que yo cuando a mí me dijeron Sofía Rixio Merch esto y esto yo no entendía nada tampoco yo era de las que decía en 2009 sí me enseñaron el bitcoin ¿vale? eran céntimos centavos y yo dije eso no puede ser una moneda ¿qué? no o sea yo no creía en eso si yo llego a creer en eso no me voy a lamentar porque no soy millonaria hoy pero puedo ser millonaria mañana porque el momento es ahora decía que hacía hace dos años que fue un buen momento para empezar a minar y este yo creo que es con el bitcoin y de tener bitcoin y de conseguir bitcoin y este es el segundo momento y el que no lo vea ahora más tarde se va a arrepentir porque estamos obligados sí o sí a evolucionar a la nueva economía los tiempos evolucionan y cada vez son más rápidos así que ponte en marcha ya no te quedes fuera si no tienes la plata ahora no te importe ponte en contacto con la persona con la que te invitó a ver este seminario y habla con ella y se tienen ideas que dos cabezas piensan mejor que una claro que sí claro que sí no te quedes con la duda pregunta toma acción decide crea tu propia realidad crea tu propio momentum crea tus propios resultados y tira para adelante tira para adelante porque nadie te va a venir a dar una palmadita en la espalda y decirte ay no no si tú quieres algo vea por ello vea por ello tienes un equipo gigante que está dispuesto a ayudarte cuestiones importantes me preguntan bueno que si aquí lo que se compra es un software no la gente en Big Club Network compra un aparato un minero mira como el que muestra Christian Suter compra eso se compra a través de una página web en China de China en barco lo envían hasta Reykjavik, Islandia y allí lo conectan a los servidores a los nodos todo el proceso desde que se compra llega lo conectan tarde entre 21 y 35 días cuando llega se conecta a la Matrix vale y es cuando empieza a generar comisiones todos los días recuerda el 100% de todas las personas que están en Big Club Network generan comisiones diariamente cuatro años pagando todos los días a las nueve de la noche hora Madrid las comisiones a todos sus mineros se dice mucho en la red pero hay mucho cantamañana en la red hay mucho bla 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 mucho cuchi cuchi que no te coman el coco con membresías y cosas raras que no te coman el coco metiéndote basura en esa cabeza escucha a personas que tengan resultados escucha a personas que realmente estén decididas a dar el paso y hacer el camino junto contigo escucha a personas que realmente estén obteniendo los resultados que tú quieres tener porque si escuchas a personas que tienen que no tienen los resultados que tú quieres o que incluso están peor que tú imagínate de dónde vas a acabar así que el momento es ahora y eres tú quien toma la decisión nosotros estamos aquí esperándote para hacer que las cosas sucedan para mí ha sido un verdadero placer compartir con todos vosotros esto se nos ha ido un poco de madre de tiempo disculparnos pero esto es lo que tiene cuando se disfruta el momento y te apasiona realmente lo que haces nos vemos en una próxima conexión ha sido un placer las personas que tengáis duda contactar preguntar tenéis los números de teléfonos en redes sociales contactar con la persona que os ha invitado a este seminario porque os para bonos accesorios recordar somos un equipo gigante somos el equipo hispano que más crece dentro de Big Club Network de hecho de hecho habrá un evento en Barcelona antes de navidades Barcelona España tendremos un evento el 1 de diciembre en Palma de Mallorca y nos vamos de gira a Japón vale ya os comentaremos más cosas nos vamos de gira con el corporativo esto sencillamente acaba de comenzar hay para todos pero tú tienes que tomar la decisión para mí ha sido un verdadero placer el próximo año a partir de febrero se hará una gira por Latinoamérica así que todos esos líderes que todavía no estáis aquí tenéis una oportunidad de oro porque os vamos a ir a visitar vamos a ir a México vamos a ir a Perú vamos a ir a Argentina vamos a ir pues probablemente a Ecuador así que a Costa Rica a Costa Rica a Costa Rica hombre en Costa Rica también estaremos yo tengo que ir a Costa Rica tengo que ir a Ecuador quiero ir a Colombia no sé a Colombia también estaremos allí con Carlos y toda su gente es decir a México hay un tour creo que son unos 6 o 7 países que vamos a estar allí esto es increíble esto está creciendo de manera vertiginosa así que aprovecha dale con todo empieza a tener resultados y si realmente algo de todo esto que hemos hablado te ha sonado interesante ponte en contacto con toda esta gente maravillosa o contacta con la persona que te ha invitado y si has llegado aquí por casualidad no existe la casualidad estás aquí para decidir para tomar acción para realmente empezar a crear tus resultados tu propia realidad bye bye señores muy buenas noches o buenas tardes o buenos días depende de la hora que nos estés viendo ha sido un placer os deseamos éxitos ilimitados os deseamos que realmente logréis resultados en vuestras vidas bye bye nos vemos 53 personas hasta el final gracias adiós gracias a todos bye 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 buenas noches a todos contactar para resolver dudas y resolverlo todo vale por aquí tenéis los números de teléfono en redes sociales y cuantos en facebook se han quedado a ver 57 wow ah bien bien muy bien señores gracias muchas gracias a todos Celia contacta por privado para resolverte todas esas dudas que sé que tienen muchas preguntas Gladys Eduard como siempre estás como el pimiento en todos los guisos genial que os voy a decir ha estado todo esto genial el pay 1 baja la gente se sigue conectando recordar contactar con la persona que os ha invitado a ver este seminario si nadie os ha invitado contactar con los números de teléfono que vais a encontrar allí con Merche Garrido con Santi Gliceras contactar con Guillermo Agliardi con Cristian con Carlos con Laura Garro en Costa Rica mira estamos en Italia en Suiza en México en España en Colombia en Venezuela en Ecuador en Perú en Argentina en Bolivia y si un venezolano puede no toquen los huevos joder la gente si puede en Venezuela que ahí la tienen jodida se puede en cualquier parte del planeta chicos el resto son excusas salgan por vuestros sueños porque nadie lo va a hacer por ustedes Venezuela puede puede en cualquier parte del planeta y eso lo digo por honor de los venezolanos que hay gente que hace un trabajo formidable nosotros con 27 recursos 27 más veces los recursos que tenemos tan la gente que se lo piensa que sí déjeme de joder chicos vamos 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 con todo Daniel Wilmer contacta contacta con una persona de aquí del equipo con la que te haya invitado o no será por parejas de baile en este baile tenemos todas las ganas de bailar vale entonces Wilmer contacta con una de las personas que está aquí con quien te haya invitado y forma parte del equipo porque porque nos merecemos una vida mejor nos merecemos obtener la libertad financiera que no significa lo mismo para todos nos merecemos vivir en bienestar nos merecemos darle una vida mejor a nuestros hijos nos merecemos poder hacer lo que queremos hacer poder sacar nuestra mejor versión y Bitlum Network nos da esa grandiosa oportunidad yo estaré aquí horas y horas compartiendo con vosotros pero tenemos que seguir haciendo más cosas tenemos reuniones agendadas tenemos personas que nos están esperando gracias 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 a todos por estar ahí por haberse conectado y nos vemos en una próxima ocasión bye 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 bye